Y no se desconecte si es que está perdiendo por mucho Los uniformes están un poquito complicados a diferenciar Bueno, por las meses Pero equipo 3 de estrellas, eso es Lo único que me parece mal que Konami haya hecho Me pone un equipo de... Yo le pegué de primera con Lautaro para ver qué tal Pero miren ese paso en profundidad Desde más atrás de media cancha Entonces sí hay una ligera ventaja Una bastante, diría yo Una ventaja muy amplia en niveles de equipos Me parece que en jugabilidad no hay mucha No, no, no puedo decir eso Pero en nivel de equipos sí tenemos una Una... Una ventaja Bastante amplia Tenemos que aprovechar esa ventaja y hacer por lo menos un gol Esperemos poder hacer un gol Y con el debut de Lautaro, eso nos olvidamos Debut de Lautaro Lautaro Martínez Obviamente, yo tengo un Lautaro Martínez Pero en este... En este último de... En el último... P-Selection que hubo del Inter Que son los últimos que hicieron En el mes de diciembre, obviamente Esto ya lo estamos grabando en enero Lo vamos a subir en enero Lo estamos grabando en enero Para... Para que nadie que te diga grabar el video O algo así Toma Ronaldo Ahí está Y se va comiendo Dos goles Tuviera dos goles, de hecho Me confundo un poco las camisetas Me confundo un poquito las camisetas O sea, no es excusa Pero sí hay un poquito de confusión El color de la camiseta Este uniforme Me basé... Lo hice yo Este lo hice yo Lo copié Basándome en... Lo hice basándome en el uniforme Antiguo de... El uniforme antiguo de Alemania ¡Demón de Lautaro! Gol Gol de Lautaro No ha dejado ver Si hacemos otro Vamos a poner para que se vea el uniforme ¿Qué me lo basé haciendo en... Haciéndolo... Ahí está Bien ese... Ese amague que hizo El primer gol con la camiseta Lautaro ¡Ey! Le di de comer Me salieron dos Lautaros chetados Le di de comer uno con el otro Y... ¿Qué haces Ronaldo? Está... Le pegué un balazo En serio Le pegué un balazo Eso Eso era un... Un cañón en la pierna Que le puse Le puse un cañón en la pierna Y le dio... Bombeado Vamos, vamos Nelson No me vayas a fallar A estas alturas Si me confundo un poco O sea Si me distrae un poquito El color del uniforme Porque no me fijé Que estaba con un uniforme similar al mí ¡Gran paso a través de la defensa! ¡Gran corte junto a tiempo! ¡Pum! ¡Estuvo muy bien pensado! ¡Faltó el precisión! ¡Garga lo final! ¡Vamos Lautaro! Estás ahí solito Frente al arquero ¡Deporre el cuerpo para palarlo! ¡Intente un paso al sencillo! ¡Qué impacto! ¡Bien Messi! ¡Un par de argentinos! ¡Y ahí sí! ¡Lo dejaron ver! ¡No lo dejó ver! ¡No me acordé! El próximo, el próximo El próximo lo hacemos ¡Aumenta la diferencia! ¡La vitalidad del marcador! ¡Es de dos goles! ¡Impresionante! ¡La puso en un lugar ¡Incansable! ¡La colobaron! ¡Pero ahora viene el mejor ¡Pero cómo tiene que ser! ¡No sé si la quise poner ahí eso! ¡Quién lo sabe! ¡Pero de dos! ¡Upside! ¡Vamos Lautaro! ¡Está en... ¡Lautaro parece que está enchufado! ¡Está enchufado! No, los colores No sé a quién marcar Me equivoco Los marcajes Porque uno a veces ve Con el rabillo del ojo Ve dónde puede dar el pase De acuerdo al color O en el mapa también Pero Cuando están los uniformes similares Sí es un poco complicado Un poco complicado Un poquito complicado Por el blanco que tiene la camiseta La blanca o la pantalona Está negra Pero las medias Sí, de negras Entonces Ahí está la diferencia Pero es un poquito La diferencia Entonces Sí se Sí se Sí se complica un poco Un poco No mucho pero Un poco Vamos Matuidim Bien Martínez Solo le dijo Toma Hazlo Ay, me olvidé de poner el uniforme Si se deja hacer un gol más Lo ponemos el uniforme De aquí Buen debut Buen debut Hemos hecho unos buenos debut Hizo el debut Lukaku Y esa está bien Me parece injusto Que me hayan dado un rival Les puedo decir Que a lo mejor Mi rival Con unos jugadores Una verdadera fiesta De este juego Para los desagradores No se preocupen Esto es siempre No se pierde nada Nelson se miró Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendos Quiten la línea Messi Es un pase Que hay que ver La defensa Ruy Métil Métil Casi en regol Estamos divirtiendo Toma Cristiano Toma Messi Falta penal Falta penal Si no sabe manejar El arquero Es un golazo Ah no Perdón Falta para él Creo que está El rival Dice lo que pudo Ante un conjunto Que está muy Muy Por encima De su nivel Ahí está Hasta los narradores Dicen que está Y a pesar de eso Es un rival digno Que se ha quedado Juega No se rinde No se hace autogoles No me está Lagueando Uy Yo ya estaba Yendo a festejar El gol Para que no me Quiten el Para que no me Quiten el No No Vamos Por un pelín Por un pelín No me importa Quién haga el gol La cuestión es que Hagan el gol Ahora sí Vamos a dejar ver El uniforme Vamos a dejar ver El uniforme Ese es el uniforme Lo base En el uniforme En el Ademania Moderno Lo pueden ver Ahí Muy bonito Si quieres el uniforme Coméntame Y Te lo paso Por Inbox Se fue camino Se fue camino Se fue camino Y no Se fue camino Y no Y no Y no Y no Se fue camino Sin vacilación Messi Messi Pogba La leja de su Música Cuidado que puede terminar el Kewi Kewi con dos en base de 60% al equipo Supongo que así son los rivales que recién están empezando Pero a mi también me tocó cuando empecé Me tocaba rivales que tenían equipo 5 estrellas Y yo con un equipo de 5 Así que me desquito lo que me hicieron a mi también Pero aún así me va a hacer un gol Y me hizo un golazo Bien, bien hecho ese gol Hiciste el del honor Parece excelente que me haya hecho un gol Así me hace despertar de lo que me estoy durmiendo Era de vuelta Los uniformes no ayudan Muchísimas diferencias pero no ayudan Sí, yo y yo y ahora de quién será el Todos al parecer A ver, solo quién es este Nelson Semedo Vamos a entrar Nachito Vamos a pegarle un tiro con Chafu A ver, ahí Tirazo de Messi Lautaro va a tener que salir Va a salir Pero va a salir ovacionado Ovacionado porque hizo Su debut Dos goles igual Dos goles también hizo Si no me equivoco Tienen ventaja muy ampliando Más que por el momento Ideal para que los jóvenes Se escogeen Para negar la experiencia Más mil minutos A ver, aquí otro cambio más Todos también Machuidi 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 Senzi Senzi no lo ha hecho jugar No, es Es un nuevo jugador también Es su debut también Fue doble debut Debut de Senzi Que lo lleve por Por llevarlo Y de Lautaro Pero ya Ahí está Matamos dos pájaros De un solo tiro Debut de Senzi Y debut de Lautaro Messi Faltaba el gol de Messi Ese tendría que terminar en gol Falta juez Casi le parte Y eso fue una posibilidad de gol Porque Y esto sigue La aguantará Y ala Saca ese El 6-6 Oh el lazo de Ronaldo Me parece un poco injusto pero Esto es un juego Y así se aprende perdiendo Espero les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video